Los disfraces en combate son yo una tradición en el reality número uno del Prime Time. Todos en algún momento se han disfrazado y recordaremos a los mejores y los más recordados por la fanaticada. Aún recuerdo a la familia Adams, más que todo por Dome, que era una morticia genial. Y mi heredia era Homero Adams, pero de bolsillo. Esposo mío, ¿te acuerdas aquel viaje por todo el Caribe? Claro que me acuerdo. Que lo planeamos durante todo un año. Y esta Chucky apareció. Vamos a recordar esos tiempos. Lúcica Piedras Fueron la sensación en la tercera temporada. Y los chicos se destacaron por encontrar todos los accesorios de estos clásicos animados. Mírame aquí con mi familia feliz. Un poco chida, pero feliz. Hola. ¿Y usted? No, 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 no. Mamita, va bien, va bien, viene. No, 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 no. Te está diciendo que estás muy guapo, pero te has bronceado demasiado. Yo no pensé que me echaste este coco. En estos tiempos la raza y los solos están puestos. Yestre Bustamante, para darle una sorpresa a su amor John Alex, se disfrazó de Mimo Gordo. Gracias por siempre apoyarme. Gracias por tenerme paciencia y consentirme. Mi carácter no es el mejor. Intento ser mejor para ti. Disculpa. Esta villana lo tiene de cabeza a Batman. Controla la naturaleza, envenena las mentes. Esta villana lo tiene muerto a Batman. Soy más. Y a Deadpool también, parece. Ahí está Deadpool también. Vea eso. Ella es mística. A veces buena, a veces mala. En veces te quiero, en veces sí, en veces no más. Mística. Tiene la capacidad de desdoblarse. En la cuarta temporada, otro de los animados más queridos fue la vecindad del chavo. Y sí que nos gozamos con estos personajes representados por nuestros combatientes. ¡Patty! ¿Cómo estás, Pat? Bien. ¿Tú cómo estás? Hola. Hola, Karina Hidalgo. ¿Cómo estás, Chiquitín? Bien. Estoy aquí en la vecindad del chavo. Amargado como siempre. ¡Cóllate! Don Ramón lo cachetea, doña Florín y no le dice nada. Siempre me pega. Siempre me pega. El reto cartoon de las chicas superpoderosas, Scooby-Doo y Bob Esponja fue todo un éxito. Y todos estaban fantásticos. Especial Dome como Helga Pataki. ¡Poniendo su toque! Buenas noches. ¡Epa! Bienvenidos a Combate de Cartagena. Bienvenida. Hola. Helga. ¿Dónde está su Arnold? ¿Dónde está su Arnold? ¿Su cabeza de balón dónde está? Él no sabe que tanto lo amo, pero no. No se vayan, porque ya se vienen otros disfraces que fueron el éxito en combate. Hola, ya estamos de regreso y seguimos recordando los mejores disfraces de combate. Y uno de esos es el de Eduardo Andrade, como Batman. Con este cuerpo y esos ojos, sí que se parecía al hombre murciélago. ¡Va apareciendo! ¡Batman! Hola, hola. Bye, man. Lunita, dame retorno o te traigo, ya sabes a quién. Estoy muy contento de estar con la mujer maragrilla. ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 para entender! Maragrilla. ¿Ah? Nunca fuimos novios, ¿no? Nunca fuimos novios. Ni en la película, ¿no? No, mi amor. Me gusta. Quiero felicitar también a la gente que trajo al Tinkuiniki esta noche. Y también a los amigos Umpa Loompa. Umpa Loompa, gracias por haber venido. Por mi. Los disfraces también sirven para asustar. Y si no, pregúntale a Tetita, que casi se muere cuando Careca la sorprendió disfrazado de zombi. ¡Qué horror! ¡Mucha atención, coño! ¡Ay, qué horror! ¡La areja te tiene esta contención! ¡La cara! ¡Dorme, John! Perrosky, Juan y John también tuvieron unos disfraces espectaculares. Juan de Calamardo, John de Patricio y mi Perrosky de Mojojojo, nos hicieron reír a más no poder. ¡Mojojojo! ¡Perrosky! ¡El archienemigo! ¡Nunca se llevó bien con las chicas, nunca se llevó bien con las poderosas. ¡Ja, ja, 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 ja. Y una de las más espectaculares es Midome. Por supuesto que cuando se disfrazó de Superchica, se robó los suspiros de todos los televidentes por su elegancia. ¡Ahí está volando Superchica! ¡Gracias a los estudios de... ¡Hola, Marta! ¡Mira cómo saluda! ¿Cómo estás? ¡Superchica está volando! ¡Oye, cuidado Doménica que más adelante todavía no llega a la generación y hay cable! ¡Qué viste, querida! ¡Cuidado se te caen los tacos, Doménica, los tacos! ¡Ay! ¡Vámonos a beber frente, Karina! Y no se olviden de mí. Yo me disfracé de la Mujer Maravilla y fui la mejor. ¡Pancho, qué malo eres conmigo! Con esto terminamos los mejores disfraces de combate. Hasta ahora, porque hoy de seguro los chicos van a dar todo para superar sus anteriores presentaciones.